Soy el guardián de las palabras, protector de los libros y guardián de la palabra escrita. Salgo con escudo y espada, defiendo mis palabras, somos los guerreros. Y quito libros de malas manos de chamacos, pendejos, como lo pueden ver. Unos quieren rimas y saben leer, tengo un castillo con una reliquia, adentro hay castillos pa' defender las rimas. Somos protectores diciendo la verdad y por los demás, conocidos como versos 9, I, R, I, M, A, ángeles guardianes de la cultura rap. Fuimos enviados pa' proteger las letras, somos soldados entre los poetas. Palabras escritas son épocas vividas, épocas vividas convertidas en talentos a rimas. Sabes que el universo tiene HH en la esencia, como un cuadragón en castillo custodiando a la princesa. Y esto es de diario, defender las letras de malos comentarios, solo son barbaridades. Disfruta la calidad sobre estas instrumentales, 3MC sobre el micrófono. Sabes que somos altos en escalafón, así que atención por favor. Han llegado los tenientes así que respondan. Señor, sí, señor, esto es verdadero rap. Traemos el mando, palabras y rimas, con libros a bordo de este barco. Salgo rimas esenciales, frente a un micrófono que es ángeles. Custodiando la cultura, con más palabras benditas que las de un cura. Es el verso suave y es rima, mira como ya mutilan con las rimas. No me hagas reña que le hago por trabajo de santería. Soy el guardián de las palabras en los campos de batallas. Versos en forma de granadas que en sus cabezas estallan. Saltando las murallas, caminando en el asfalto. Listos y preparados para el asalto. Cuento tus pasos, cada que un libro abro. Pues ten cuidado, escupimos vocabulario. A diario por el barrio, rompiendo los escenarios. Todos los días de la semana, lo hacemos con la hazaña. En esto del rap, pues ya tenemos maña. Instrumentales con las cuales tenemos habilidades verbales. Estilos de la calle, para que callen. Hemos llegado sobre un campo minado. Soldados, guerrilleros, rap, rea representando. Pues somos el comando y seguiremos en el mando. Ruyendo en el vinilo y las cocinas reventando. Robando y tirando estilos al retrete como un delincuente. Tiramos rimas que caen como meteoritos y abren mentes. Pues tenemos lo que se llama rap corazón. El dinero y la fama no te alcanza con lo que traemos el día de hoy. Tenemos armas de forma de palabras que te escupimos en la cara. No nos apantallan tus rimas copiadas de primaria. Somos titanes, venimos y torturamos a rivales. Con lo que sale de la mente. Ruyendo muy rápidamente, detente, soquete, me aburren sus letras. Le meto la meta, desmadro, libretas, diquetas, personas de mentes. Pendejas con cuecas, ideas, vergüenza, pereza, empieza. Repaso la meta, escopeta, comenta, intenta, descuenta y te cuenta. Que este freestyle no está a la venta. Revienta cabezas con letras violentas. Me aferro, golpeo y noqueo, trofeo, troneo, rapeo y mideo. Te creo, rapero, guerrero. Y con versos perversos te desaparezco. Sí, te desaparezco. Enviados por los dioses, protegidos por los libros. Guardianes de palabras y educandos de eruditos. Y con estos escritos protegerlas como sea. Viviendo una odisea, Homero escribió nuestro camino. Protegemos la palabra y escritas en los pergaminos. Nacimos en las bibliotecas y las librerías fueron nuestras guarderías. No teníamos un biberón en la mano el micrófono. Tres niños prodigios alabados como los escritos de Platón. Siendo el futuro caballeros de la mesa redonda del rey Arturo. Arcángeles y costos de la luna. En lugar de Excalibur teníamos una pluma. Dignos esclavos de la escritura y perdura. Por placer nuestra estancia. Batallas épicas contra la ignorancia. Desde la inocencia, porjamos esta conciencia. Monótona de rimas y de risas contra causas enfermizas. Solo buscan mi fatiga en esta vida. Damos vuelta a la tortilla. Nunca faltan las ardillas que quieren pararme. Que no quieren que yo grabe. Soy su máximo temor y me llaman el suave. Acompañado por el verso y el rima. Ya no hay salida. Guardianes de por vida en libretas y tarimas. Palabras de mis dioses. Por favor nunca te rindas. Y que tinteros y tus hojas nunca se encuentren vacías. Siempre se congruente. Siempre usa la mente. Y ante cualquier adversidad. Mantente valiente. Y contra el competidor. Lucha con honor. Sin temor ni rencor. Paso ardor con dolor. Pues eres un rimador. Usando R.A.P. como tu único doctor. Es el R.A.P. como tu único doctor. Es el R.A.P. Y el verso. Con el suave. En mi récord. Pa' de qué papel. Pa' de qué papel.